Muy buenas noches señoras, señores, comenzamos aquí Polideportivo en este lunes 17 de enero, día de San Antón, muchísimos refranes referentes al día de hoy, un día invernal, un día frío, como corresponde, y un lunes que lógicamente el deporte ocupa una parte importante en los comentarios porque ha sido una jornada, sobre todo en el mundo del fútbol, muy intensa. Esta noche vamos a recordar todos esos marcadores, vamos a repasar la jornada y vamos a hablar de la Barán Cruz de fútbol, sobre todo con la persona de uno de sus capitanes, del portero David Fernández, quien nos acompaña en los estudios. Comenzamos. Bueno, pues como les decía, vamos a hablar sobre todo de lo que han sido los marcadores del fin de semana y vamos ya a charlar con nuestro invitado en la noche de hoy, habitual en esta casa en los últimos años. David, buenas noches. Buenas noches Andrés y gracias por la invitación. Bueno, pues sobre todo, enhorabuena por la victoria de ayer, que supone enlazar una racha de resultados positivos que hacía mucha falta. Sí, seis partidos llevamos sin conocer la derrota, tres de ellos por 3-0, bastante importante porque veníamos de unos resultados, además de malos, que encajábamos goles. Y una de las metas era que no encajásemos tantos goles, empezar a hacernos fuertes en defensa y lo vamos consiguiendo. En el partido de ayer, David, la primera parte dio de nuevo la impresión de que el equipo se encuentra un poco cohibido, que todavía le cuesta soltarse. Falta confianza. No sé si desde dentro lo veis así, si lo habláis vosotros. En cambio, en el descanso y sobre todo con esos minutos de oro, prácticamente en tres o cuatro minutos se solventó la papeleta porque yo creo que hay mimbres para que ese efecto sea de mayor calidad. Pero no sé desde dentro cómo lo estáis viviendo en esta temporada. Sí, el nuevo entrador no habla mucho sobre ese tema, que al final hay que ganar lo que, por decirlo de una manera, la segunda jugada, que lo que nos cuesta es cuando vamos perdiendo la segunda jugada, sobre todo en la primera parte se notó que cuando dejábamos a ellos sacar el balón, dejábamos que en tres cuartos ellos tuvieran espacios cuando no costaba y ahí es donde hay que apretar. Tuvimos dos o tres fases en la primera parte que nos costó y la más clara fuera de ellos. La más clara fuera de ellos en esa jugada que salía fuera del área y el rebote le favorecía e incomprensiblemente y afortunadamente el jugador a la puerta vacía lo tiraba afuera. Claro, a no robar balones, dejar que ellos sacaran el balón jugado, no robar balones en su campo, que es el cambio dinámica que quiere implantar nuestro entrador. Que nosotros, que intentemos jugar más al ataque, tengamos balón, no dejemos a ellos que saquen el balón tan fácil y eso es lo que vamos entrenando, lo que el entrenador intenta inculcarnos. Habla mucho con nosotros y nosotros intentamos poco a poco salir de la dinámica positiva con la que empezamos y yo creo que lo estamos consiguiendo y que esto vaya a más. Ayer recordemos que la alineación inicial estaba compuesta por David en portería, que ejercía como capitán, Ismael, Pepe Marín, Carlos Vaca, Javi Parralo, Dani Cánova, Rodri, Ángel, Guardiola, Javiti y Fenol. Un equipo, pues como siempre, con un marcado carácter ofensivo. En el descanso, Jorge sustituyó a Ismael y Omane a Rodri. Se pasó a jugar con tres centrales. Se intentaba buscar un cambio en el terreno de juego, pues como estábamos hablando con David, quizá para tener un mayor dominio, y con ese planteamiento en solo tres minutos llegó la solución del partido. En el minuto 74, penalti por manos de un defensor del equipo del Esparraga, concretamente de su centrocampista Ismael, que además veía la segunda cartulina amarilla con lo que se quedaba en inferioridad. Fenol marcaba desde los 11 metros y solo tres minutos más tarde, Javiti, en una buena jugada por banda derecha de Gonzalo Guardiola, establecía el 2-0, una jugada en la que el centro delantero se lesionaba de nuevo. Esperemos que no sea grave, porque son importantes sus goles. Y a partir de ahí, pues, Juan Antonio Calvo, el entrenador, pensó también en darle un poco de aire fresco al equipo, que por cierto juega el miércoles el partido aplazado en Ceutí, después hablaremos de ello. En el minuto 78, Carrillo sustituía a Javiti, un minuto más tarde, Billy a Guardiola, y finalmente en el 88 era Schuster quien sustituía a Ángel. La verdad es que en esos minutos después del 1-0, cambió totalmente la decoración. El equipo rival que había estado dedicándose a perder descaradamente el tiempo durante todo el partido, entonces ya quería jugar de otra forma, quizás dejaron más huecos. Esa confianza la tuvo el Avarán para poder atacar, y yo creo que prácticamente a partir de ahí tampoco tuviste trabajo, y el equipo se hizo dueño del partido. Sí, yo creo que la superioridad nuestra fue bastante clara. Es más, el entrenador nos advirtió a lo largo de la semana, que al final es un equipo muy correoso, que conforme pasaban los minutos, si no encaja un gol, o sea, el típico equipo que se hace grande, que al final te cuesta, y nosotros, un poco tardío, pero supimos meter gol a través de un penalti. Un penalti, bueno, pero yo creo que la superioridad fue clara, lo puedes ver con que ellos no tuvieron ocasiones. Yo casi no tuve trabajo. Sí, básicamente en la segunda parte muy poquito, algún córner, un poco más, ¿no? Sí, tres córner seguidos tuvieron ellos, el único trabajo que tuve yo en la segunda parte. Bueno, y ya con esa perspectiva se llegaba a la recta final del partido. Ellos acumulaban bastantes tarjetas amarillas. El partido estaba ya a expensas de que el colegiado señalara la prolongación, y hubo una entrada totalmente temporánea de Julio, Lucas, Brugarola, que encendió la mecha de lo que ocurría en los últimos minutos, una tangana a la altura del banquillo visitante. Una entrada, David, fuera de toda lógica. Algunos jugadores incluso estaban pidiendo disculpas a los que estaban calentando, decían que se le habían cruzado los cables, estaba muy bien, pero la entrada sobre Jorge fue tremenda, fue una entrada criminal que la tarde de ayer pude hablar con él brevemente, parece ser que no es tan grave, aunque hoy le iban a hacer algunas pruebas, pero puede dejar totalmente inútil a un jugador en una jugada que no llevaba ningún peligro, era en propio campo de la balan, y estamos hablando del minuto 90 con 2-0 en el marcador. Sí, yo creo que esa entrada no procedía para nada, porque es que al final nosotros el fútbol lo tenemos como un hobby, por decirlo de una manera, y al final si tú te hacen una entrada así, te perjudican para tu vida, para tu vida... De diario, ¿no? Claro. Trabajo, estudios, cualquier... Varios compañeros estaban muy indignados con respecto a ese tema, porque es que esa entrada es normal, es que esto te puede arruinar la vida, por decirlo de una manera. En la Tangana, lo problemático para el club es que en las incidencias que señala el árbitro del partido, dice, el partido estuvo detenido en el minuto 89 durante 7 minutos por una acción violenta de juego, saltaron varios espectadores al terreno de juego, increpando a jugadores locales y visitantes. No creo que fuera así tampoco, pero bueno, sí que hubo allí, como fue la del banquillo visitante, hubo demasiada gente alrededor, eso está claro. Yo, por lo menos en el campo, quien saltó fue a poner paz, a poner un poco de orden, no fue a pelearse, por decirlo de una manera... El árbitro se asustó un poquito también, ¿no? Sí, sí, sí. Afortunadamente la policía le hizo entrar en razón, acompañado por Emilio. Intenté calmarlo, también vi a Abruz calmarlo, pero hasta que no llegó la policía y le garantizó la seguridad, pues no quiso renaudar el partido. Bueno, pues eso yo creo que va a quedar simplemente como una anécdota, probablemente pueda llevar alguna sanción económica al club, esperemos que no lo haya o que sea lo más leve posible, pero lo importante era ganar el partido porque, como tú decías antes, se enlaza una racha buena y el equipo de estar en posiciones de descenso, que parecía muy complicado hablar de eso, parecía... No, si falta mucho y tal, pero este año, con el sistema de competición, era muy, pero que muy peligroso, porque hablamos de que, a partir de ahora, en cualquier momento, si se suspendiera la competición por cualquier tema, la clasificación es válida y había que salir cuanto antes. Claro, bueno, a priori dicen que no van a suspender nada y que no... El nuevo protocolo es bastante duro en ese aspecto, ¿no? De hecho, tenemos aquí la última circular de la federación respecto a ese tema, que ya lo comentaba el pasado viernes y lo dice bien claro, que tendría que haber para suspender menos de 11 jugadores en caso de fútbol 11, menos de 8 jugadores en caso de fútbol 8 y menos de 5 jugadores en caso de fútbol 5 o fútbol sala. Y no se tendrán en cuenta ni los sancionados ni los lesionados, pues estas son causas de... no son causas de aplazamiento de partido. O sea, que si tiene 9 jugadores, un sancionado y un lesionado, búscatelas como... esa mano del filial porque tienes que jugar. Lo que yo no entiendo es cómo sacan eso ahora. ¿Por qué no lo prevén antes del principio de temporada? Porque esto podía pasar y lo que no entiendo es por qué no lo prevén. Palos de ciego. Ahora se ven apurados y tiran de los que quieren, como siempre. Por acá hay en medio como siempre, pero bueno, es que la verdad es que llevamos un par de años que esto está afectando, pero creo que eso, falta bastante previsión. Lo que es la temporada en sí, se comenzó con mal pie. El equipo, bajo mi punto de vista, estaba reforzado respecto a la temporada anterior. Lo mínimo que se le podía presumir es que podía tener un rendimiento como el del año pasado, es decir, estar siempre en el grupo de los de arriba, pero las cosas no salieron así. Ahora, a día de hoy, cuando ha comenzado, acaba de comenzar la segunda vuelta, desde dentro los jugadores tenéis la sensación de que todavía hay tiempo de poder luchar por esa fase de ascenso. Yo, por lo que veo en los entrenamientos y por lo que comentamos los jugadores, yo creo que el equipo tiene esperanza de llegar, quiere llegar, tiene ganas de llegar. Se empezó con más resultados, también decimos que llevamos unas temporadas para mí espectaculares, no hemos llegado al climas, por decirlo de una manera, no hemos alcanzado la meta, pero yo creo que llevamos varias temporadas espectaculares y que esta temporada ha empezado mal, cualquier temporada podría haber pasado, pero yo creo que estamos remontando, el equipo quiere, el equipo tiene ganas y yo creo que alcanzaremos la meta, al menos, de los play-offs, yo creo que la vamos a alcanzar seguro. Y está claro que el empate castiga mucho, porque viendo un poco así los números a bote pronto, vemos que, por ejemplo, hay equipos como el Beniel, que tiene cuatro partidos perdidos, que son los mismos que el Avarán, pero el Beniel es tercero con 29 puntos por 20 de Avarán y la diferencia son los empates, que al final en esta liga de tres puntos suma muy poco. Es bueno no perder, pero empatando no se llega. Sí, claro. La clasificación, digamos que los resultados de este fin de semana han sido Villa de Fortuna 1 y el Real 2, parece que en Fortuna tampoco andan muy tranquila en las aguas, Moleño 2, Santomera 1, Churra 12, Jín 0, Avarán 2, Esparragal 0, Molina 3, Ceuti 2 con remontada, después de un 0-2 del equipo de Ceuti, Beniel 1, Plus Ultra 0, el Beniel sigue fuerte ahí, creo que está claro que el equipo revelación del momento, Cieza 2, Club Deportivo ya del Campo 0 y descansó el Yeclano en la tabla clasificatoria, el Cieza es líder con 33 puntos, segundo, Muleño 31, tercero, Beniel 29, cuarto, Molina 27, quinto, Churra 25, a continuación la sexta plaza es para el Fortuna que sale de los puestos de play-off con 24, el Yeclano que descansaba tiene 21, el Avarán es octavo con 20 y ya a partir de ahí, Real con 17, Plus Ultra 16, Cegin 16, Santomera 14, Esparragal 10, Club Deportivo ya del Campo penúltimo con 6 y Colista, el Independiente de Ceuti, con 3. Como estamos hablando, desde el principio se ha hablado de que este grupo parece más fuerte que el grupo 2, a todas luces, que va a haber mucha guerra y que equipos que en las primeras jornadas como eran Churra o el propio Plus Ultra parecía que no se adaptaban al descenso de categoría pero de nuevo están ahí y otros como Mureño o el propio Cieza que es el claro favorito de todas las quinielas o el Molina y el Beniel como revelación muchos equipos luchando por esas cinco primeras plazas. Sí, yo creo que al final como siempre es preferente una liga muy igualada y que puede pasar cualquier cosa hasta el último momento. Yo creo que nosotros tenemos equipos de sobra para llegar a esos play-offs y yo estoy seguro de que el equipo lo va a conseguir. En el grupo 2, Mar Menor B1, Águilas B3 era el duelo de filiales que se lo llevó el cuadro aguileño. Minerva 1, Algar 2, Juvenia 0, Montecasilla 5, Pinatarense 1, Alcantarilla 2, Algezares 2, Alama 1, Cabezo de Torres 2, Roltán 1, Olímpico de Totana 3, Lorca Fútbol Crucero, Descansa del Valsique en las primeras plazas para Águilas B y Alcantarilla que tienen 32 puntos, tercero a Algar con 29, Minerva 27, Cabeza de Torres 26. Serían los equipos que estarían en disposición de ascender y de jugar el play-off. David, el próximo miércoles, 20-45, Polideportivo Miguel Indurain, Independiente de Ceutilla Barán Club de Fútbol, partido correspondiente a la jornada 14 en la que se aplazaron todos los encuentros menos el Hoya del Campo Molina. Otra final, porque el Ceutilla es el colista, es el único equipo que no ha ganado, pero como comentaba antes fuera de micrófono, en Molina, a punto estuvo de dar el sorpresón de la jornada, ganaba 0-2 ya en la segunda parte, remontó el equipo de Molina ganando prácticamente en el tiempo de prolongación. Un partido que quizá también trae recuerdos del último de la temporada pasada, aunque ahora se va a jugar en el Miguel Indurain, donde yo creo que puede favorecer a la Habana, pero un partido para estar concentrado al 100%. Sí, como también comentábamos antes de empezar, al final la preferente puede dar cualquier sorpresa. Lo hemos visto los últimos años y yo creo que no debemos relajarnos porque vayamos a la casa del colista que no haya ganado ningún partido. Nosotros tenemos que seguir con nuestro ritmo, tenemos que seguir con nuestro crecimiento, tenemos que seguir manteniendo nuestra fuertes, nuestra defensa, seguir manteniendo nuestras ideas, nuestro juego, lo que nos pide el entrenador y yo creo que así van a ser los resultados, pero hay que ir partido a partido. Siguiendo con la preferente, en la tarde de ayer teníamos ocasión de presenciar en el Polideportivo Municipal el partido entre el Club Deportivo Cieza y el Club Deportivo Ya del Campo, 2-0 fue el resultado final, pero como hablaba con algunos compañeros de grada en la tarde de ayer, incluso hoy con algún directivo, al final, sea un equipo que esté en la cola o sea el super líder como es Cieza, el acierto ante la puerta rival es lo que define porque con 0-0 el equipo verde tuvo 3 aproximaciones peligrosas a la meta de Manu Vidal y si se hubiera adelantado en el marcador no sabemos qué hubiera pasado en ese partido, lo que está claro es que al equipo de la olla 7 partidos sin hacer un gol pues le está costando el no poder salir de esa posición tan complicada que tiene como penúltimo clasificado. Sí, yo no pude asistir al partido porque tenía partido con los cadetes de la barra deportivo pero sí cuando llegué a mi casa después del partido llamé a Pablo Castaño que es gran amigo mío para ver cómo había ido el resultado y me dijo que están un poco gafados por decir de una manera que tuvieron ocasiones clarísimas tres ocasiones con 0-0 sí, tuvieron varios unos contra uno contra el portero y que en dos ocasiones llegaron en un córner y luego el otro ya prácticamente en la recta final del partido pero bueno digamos que el equipo de la olla al campo en el que debutaron algunos jugadores pues ha tenido alguna mejoría también es cierto que ayer su entrenador Kiwi tuvo que presentar una alineación con jugadores fuera de su posición habitual por ejemplo que Parra como jugador zurdo jugara en el lateral derecho que Ayala habitualmente central jugara como lateral izquierdo con lo que el equipo yo creo que se resintió sobre todo a la hora de atacar en el centro de defensa quizá la presencia de Peri y de Valentín le dio mayor mayor consistencia por la por la veteranía sobre todo de Valentín en esa zona en el centro del campo la presencia de otra de las novedades del jugador Rubén Morales creo que también fue importante fue además uno de los que tuvieron una de esas ocasiones y el cambio de cromos de esta última de esta última etapa hizo que por ejemplo Álvaro en lugar de jugar en banda jugara como delantero centro otro hombre como es el caso de Ato que habitualmente había actuado como lateral izquierdo actuó como interior tanto en una como en otra banda en fin una serie de cambios Ángel jugó por delante de la defensa que su entrenador intenta adaptarse con lo que tiene al equipo que le dé el mayor rendimiento y dependiendo también de cómo están las lesiones y cómo está la forma de los jugadores porque yo personalmente lo he dicho en varias ocasiones sigo echando de menos que jugadores como Adri o como Omar no estén teniendo más minutos por esas lesiones que le están apartando de la titularidad incluso y que son jugadores que por la calidad que tienen pues podrían ser importantes de cara al gol y este está siendo un problema importantísimo en el equipo parece de perogrullo pero sin gol es que además de las lesiones también tienes que tener en cuenta lo que está pasando ahora con el coronavirus la baja por COVID claro que casi nunca está la plantilla completa en fin es bastante complicado yo como un entrenador de los cadetes también lo vivo y se lo digo a los muchachos se lo digo que pueden cambiar las cosas de un día para otro de un día para otro te pueden cambiar los planes o sea que yo como un entrenador hasta el día de antes no puedo saber qué voy a hacer con el equipo por el tema este y bueno hablando precisamente del cadete de base ya lo comentaba antes en la tarde de ayer domingo viajabais hasta Ceutí jugabais en el José Antonio Camacho Ceutí 1 Club Deportivo Habarán 2 una victoria me decía ayer muy trabajada muy de última hora ¿no? sí el partido muy intenso nos costó nos costó encontrar nuestro juego al final ellos también iban un equipo que va a segundo a dos puntos del líder y ellos al final también querían querían ganar yo el campo no era para era el campo de José Antonio Camacho donde el año pasado pasó lo que pasó y al final es un campo donde no se puede jugar yo intentaba inculcar el juego que le quiero mostrar a los chicos que hagan pero al final ese juego no se podía hacer yo al final tuvimos que ser más prácticos por decir una manera y al final al ser más prácticos pues nos benefició y a la falta de cinco minutos y con uno menos pues conseguimos el gol de la victoria aguantamos los cinco minutos que quedamos y ahí estamos a ver si nos enganchamos a la parte de arriba David a nivel personal estamos hablando de tu faceta como portero y también de tu faceta como entrenador como portero ya ejerces como uno de los capitanes del equipo ¿cuántos años llevas consecutivos en el ahora? yo empecé yo creo que estamos yo, Álvaro Gil y Chuster son los únicos que quedamos desde que empezó la directiva de este proyecto en primera autonómica también decir capitán, capitán de la vara es Chuster por supuesto también tenemos otros veteranos y grandes jugadores y personas como Dani Ganova y Javier Barralos que saben que el tiempo que yo llevo ahí y que también me hace especial ilusión llevar el brazalete que me lo ceden también que tengo que nombrarlo a ellos y la verdad que sí ya empezamos el proyecto que hace siete años si no equivoco siete años y ahí me mantengo y yo mientras que esté a gusto y todo vaya pero quiero estar ahí porque además la labor del portero es quizá la más ingrata de todo un equipo por una parte porque lo hemos dicho siempre y quien ha tenido familiares hijo en este caso que ha jugado portero saben lo que es el tema porque un error en un portero siempre se ve mucho más o se critica mucho más que cualquier otro jugador de campo y yo creo sobre todo por el otro motivo porque cualquier jugador de campo siempre tiene las opciones de los cambios durante un partido pero el portero es un puesto casi inamovible salvo sanción o lesión o alguna causa especial es muy difícil que en un partido haya un cambio en portería y trabajar durante semanas durante meses teniendo pocas oportunidades a veces costará eso moralmente te hace ser cada vez más fuerte yo empecé empecé la temporada con la lesión el último partido de pretemporada la lesión del hombro que me distendí los ligamentos y me tiré los meses de septiembre y octubre fuera fuera pero que no podía entrenaba con el grupo pero es que portería no podía hacer y entre dos me dio la oportunidad la última semana de noviembre contra el primer partido que juega en liga contra la olla del campo y ahí es que llevaba yo creo que llevaba así jueves pretemporada un par de partidos pero al final partido oficial partido de liga llevaba sin jugar el de mayo y ahí es que te vienen a la cabeza muchas cosas te vienen a la cabeza llevaba sin jugar tanto tiempo si comete con lo que has dicho si comete un fallo se te va a notar mucho más y al final yo lo afronto de una manera de que intento despejarme intento buscar pensar en mi mejor momento en divertirme por lo que estoy aquí y al final el partido de la olla salió bastante bien después de tanto tiempo intenté pensar en eso lo menos posible y salió bastante bien además que compartir la portería con Borja en este caso que el año pasado para los compañeros del grupo fue el mejor portero de la preferente también importante no, sí es que fue el mejor portero de la preferente terminó la temporada de forma espectacular y yo al final tuve que asimilar mi suplencia porque es normal si tienes un portero rival a ese gran nivel pues que vas a hacer y a nivel de entrenador no sé cómo te lo planteas si es solamente como una afición o de aquí a un futuro próximo piensa ir mejorando tus estudios tus títulos etcétera etcétera y si piensas que el banquillo puede ser tu futuro pues llevo dos años de entrenador el primer entrenador la primera vez que entrené fue a la Gala de Vines cuando estaba tenía directiva mi directiva actual de la Barán estaban con las bases y ahora el club deportivo que quiero dar las gracias por darme la oportunidad de poder coger a los cadetes que son un gran grupo de jugadores y si te digo la verdad quiero probarme quiero ver a ver a ver cómo va porque no como nunca nunca había entrenado llevo ya dos años y quiero ver cómo va en unos años te lo diré porque además como portero tienes muchos años todavía por delante para poder seguir para poder seguir en activo y además no está mal lo de compaginar una y otra labor si a mí me gusta la verdad que el horario me cuadra porque los días que entreno yo una hora y media antes entreno a los cadetes y normalmente los cadetes siempre juegan por la mañana y nunca me coinciden los partidos y con muchas ganas de que ese equipo pues la verdad es que está haciendo una temporada con algún altibajo como es normal también no es una plantilla sencillamente larga ¿no? creo sí, somos 20 somos 20 un solo portero que por cierto quiero hacer un llamamiento por si hay algún portero cadete por ahí porque ahora el portero que tenemos se nos va a Derasmus y nos quedamos sin portero dos meses vaya ya pues se tiene que poner cada partido se tendrá que poner un jugador en un puesto tan específico ¿no? ya no yo a los para los chavales me llevo muy bien con ellos yo hablo mucho con ellos intento inculcarle las palabras de disciplina respeto y educación y siempre intento no meterle presión al final yo quiero que ganen ellos saben que hay que ganar pero tampoco quiero meterle una presión desmedida porque hay que ganar prefiero yo le digo que tienen que sacar lo mejor de ellos que tienen que trabajar que no tienen que pensar que las cosas van a salir más tienen que pensar que las cosas van a salir bien es lo que le dije básicamente antes del partido de este domingo y al final todo sale bien y una última cuestión David a pesar de que ahora mismo haya varios clubes en el municipio había yo personalmente tenía mucha preocupación respecto a lo que iba a ser la vuelta a la actividad después del parón provocado por el coronavirus pero parece que no ha afectado para nada y que al contrario hay una gana enorme de jugar al fútbol en este caso y que hay muchísimos chavales prácticamente en todas las categorías se han podido componer prácticamente todos los equipos después de las dos últimas temporadas que habíamos tenido tan problemáticas ¿no? Sí, se nota que al final el fútbol es un deporte que gusta aquí en Navarra y se nota porque el infantil hay bastante yo me acuerdo que en pretemporada un muchacho que está conmigo en cadete su hermano quería apuntarse a infantil pero ya no quedaba en plaza y yo creo que sí que da alegría ver el polideportivo lleno todas las mañanas y bueno el miércoles esa nueva cita mañana supongo que tendré un entrenamiento no demasiado demasiado fuerte ¿no? porque hay que estar preparado para el miércoles y si hay que apostar apostamos por victoria ¿no? Sí, victoria clarísima Pues David muchas gracias por estar esta noche con nosotros y a ver si dentro de algunas jornadas podemos repetir con algún otro invitado y seguir hablando de fútbol que podríamos hacerlo durante horas sin duda muchas gracias muchas gracias a ti por la invitación gracias buena noche buena noche ¿no? 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 Bueno pues después de este repaso a lo que ha sido la jornada en preferente Sobre todo y al equipo cadete entrenado por David Fernández Pues vamos a recordar el resto de marcadores del fútbol de esta jornada En segunda autonómica, Club Deportivo Avarán 1, Calasparra 5 Ya lo decíamos el pasado viernes que era muy difícil Porque Calasparra, el equipo que dirige ICO Indudablemente es un equipo de superior categoría a la que milita este año En categoría juvenil, Club Deportivo Avarán 1, Ceutí 2 También un partido muy igualado que finalmente se decantó del lado del equipo de Ceutí Mientras que en cadete, pues ya lo hemos comentado Al contrario, Ceutí 1, Club Deportivo Avarán 2 En categoría infantil, partido jugado en la mañana de ayer domingo Pudimos ver la primera parte Club Deportivo ya del campo 3, Escuela de Fútbol de Jumilla 1 Con muy buenos detalles de algunos de los chavales del equipo dirigido por Fran y Merio En categoría alevín, también victoria para los de casa Club Deportivo ya del campo 5, Vistabella 1 Mientras que el tercer alevín que viajaba a domicilio También lograba salir victorioso de su envite Vistalegre 2, Club Deportivo ya del campo 3 En categoría Benjamín, 3 partidos Una victoria, 2 derrotas Concretamente, Club Deportivo Avarán A 1 Beniel 0 Esparragal 7, Club Deportivo ya del campo 0 Y Club Deportivo Avarán B 0 Torre Agüera 3 Recordemos que el equipo pre-Benjamín Descansó este fin de semana Polideportivo Benjamín A B 20 Partido con guarismos bajos para ser dos equipos filiales Bullense 27 Puerto Lombrera 28 Ademur 43 Jumilla 30 Y Loma Roldán 30 Real Murcia 27 En la clasificación no hay demasiados movimientos Pero ya lo repasaremos con tranquilidad A ver si se recupera alguno de los partidos Porque están pendientes El Águilas Asociación Avaranera De la jornada sexta El de la séptima entre Avaranera y Real Murcia Y los dos partidos de este fin de semana Por tanto, tres partidos aplazados Para el equipo que dirige Adolfo Carrillo En Féminas, ya les decía Un solo partido Se resolvía por la mínima Para el equipo que actuaba como local En la mañana de ayer domingo En el pabellón de San Basilio UCAM Murcia 26 Asociación Avaranera 25 En el equipo de la capital Hubo más reparto en cuanto a los goles En el cuadro avaranero Solamente Vicky y Ana María Molina Anotaron nueve goles cada una de ellas Es decir, 18 de los 25 goles El resto, pues faltó quizá Esa aportación habitual en todas Un partido igualadísimo En el que casi siempre hubo empates A mínimas ventajas En todos los resultados parciales En el que el equipo de Avaran Solamente se puso por delante En el minuto 20 de la segunda parte Minuto 50 de partido Con el 21-22 Pero en el arreón final Fue el equipo capitalino El equipo universitario Quien se llevó el gato al agua Con lo que deja la situación clasificatoria Bastante complicada En el objetivo de cubrir la primera plaza Líder es el Cartagena Que cuenta con 16 puntos Segundo avaranera con 16 Pero con dos partidos más disputados Tercero Ucán Murcia con 12 Cuarto es Real Murcia con 8 Que debe ser quien se clasifique como cuarto Precisamente para jugar los play-offs finales Y ya con muy pocas opciones O prácticamente ninguna Águilas que cuenta con 4 puntos Bullense 4 puntos Y Jumilla que no ha logrado puntuar En las próximas jornadas Quedan 3 jornadas para la finalización De la liga regular El partido más trascendental El del próximo fin de semana Entre Cartagena y Asociación Avaranera Pero que después de esta derrota de las de Avaran Ya no es decisivo De cara a la primera plaza Habría que esperar otros marcadores En la siguiente jornada El equipo de Avaran descansaría Mientras que la de Cartagena Reciben a Bullense Y Ucán Murcia recibe a Águilas Y en la última jornada El equipo de Avaran Tiene que viajar hasta el Juan Valera de Bullas Mientras que las chicas de Cartagena Lo hacen hasta Águilas Que es el de los colistas Y un enfrentamiento entre Real Murcia Y Ucán Murcia Pues que puede decidir un poquito Las posiciones de los equipos Que están arriba Aparte de un pendiente Cartagena-Ucán Murcia Primero y tercer clasificado De la jornada décima Que no tenemos confirmación De cuando se disputará Pero insisto Que de momento Optar a la primera plaza Es complicadísimo Lo que no pierde para nada Ninguna emoción Respecto a lo que pueda ser La fase final Que probablemente se jugaría En Cartagena Y el gran objetivo Que pensamos Que tiene que llevar adelante La Federación Murciana De Balonmano En esta fecha Es recuperar los partidos Que han sido aplazados En las últimas jornadas En baloncesto Tuvimos Cal y Arena El equipo cadete femenino No pudo conseguir la victoria En un partido Bastante igualado El resultado fue De Avarán Escuela Baloncesto 60 Molina 69 Mientras que los infantiles El equipo infantil masculino Si lograba su primer triunfo Avarán Escuela Baloncesto 50 Villa Fortuna 28 Así que a seguir trabajando Y lógicamente Hoy tenemos que terminar Con otro deporte Que sin duda Ha dado un paso de gigante En esta temporada Hablamos de la agrupación De la Asociación Deportiva Atletismo Avarán Hablamos de atletismo Y hablamos de lo que han sido Las pruebas disputadas Este fin de semana Sobre todo Del Cross Regional Ciudad de Yecla Donde Lo que era La primera jornada De la Liga Regional De Cross Y Campeonato Regional Individual De Campo A Través La participación Fue extensa Porque este año El equipo ha crecido Muchísimo Con la llegada Del nuevo entrenador José Antonio Martínez Molío Lógicamente Muy metido En la dinámica Del mundo Del atletismo Así en la categoría Sub-23 En 9 kilómetros Darío Fernández Morote Perdón Fue cuarto En su categoría Con un tiempo De 31-14 Y Jorge Gil Real Décimo Con un tiempo De 35-06 En categoría Senior También sobre 9 kilómetros José Moreno Morote Hizo el puesto Décimo quinto Con 31-14 Alejandro Ruiz Ortí Vigésimo cuarto Con 34-23 Y María José Jiménez Méndez En Senior femenino 38-46 En Master 50 Sobre 5 kilómetros Ángel Molina Molina Fue séptimo De su categoría Con un tiempo De 21-31 En la representación Como Escuela Deportiva Adabarán En ese cross regional De Yecla En categoría Sub-12 Sobre una distancia De 1000 metros Aitán Ouvial Hizo un tiempo De 3-45 Siendo octavo En la categoría En la sub-14 Sobre 1500 metros Hichán Ouvial Suponemos Que serán hermanos Tiempo de 5-20 Cuarto En la general Paula Molina Saurín 6-29 Para quedar En el puesto Número 21 Iba Natividad Pérez Boucrim Hizo un tiempo De 6-30 Y quedó En el puesto 22 Y por último Aitor González Gómez Con un tiempo De 6-56 Fue el trigésimo segundo En esa categoría Sub-14 En la sub-20 Sobre 5000 metros 5 kilómetros Mario Fernández Morote Tiempo 19-58 Décimo séptimo En la categoría Y por otra parte En el sexto Lemon Trail De San Tomera Sobre una distancia De 21 kilómetros Yai Guarnizo Serrudo Fue decimosétimo En la categoría Senior masculina Con un tiempo De 2 horas 7 minutos Y 40 segundos En fin Una actividad Bastante amplia De un club Que está En amplia expansión Y que confiamos En que siga Consiguiendo esos resultados Y sobre todo Que mantenga Esa explosividad De los últimos meses Que creo que puede ser Importantísima De cara al futuro Más cercano Nosotros con este comentario Vamos a poner el punto y final A nuestro programa En la noche de hoy Esperando que haya sido De su agrado Confiando en que no haya quedado Nada o prácticamente Nada en el tintero Y recordándoles Que el próximo viernes Volveremos con todos ustedes En el preámbulo De una nueva jornada Sin olvidar Lo que haga nuestro avarán El miércoles En su visita a COT Gracias como siempre Por su atención Feliz semana Y hasta el próximo viernes